Y uno de los compromisos de las FARC al desmovilizarse y convertirse en partido político era que ayudarían a impactar con proyectos las zonas donde tuvieron influencia. Justamente esta semana se dio una reunión entre el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, la secretaria de Gobierno, Victoria Eugenia Ramírez, y Pastor Álape, representante del Consejo Nacional de Reincorporación, donde se acordó formular una política pública para proteger y preservar el nudo de paramillo con participación de excombatientes de las FARC que ahora están reincorporados a la vida civil. Y aquí me despido. Estén atentos porque en Noticias Telemedellín y en www.telemedellin.tv le estamos siguiendo el paso a la dinámica política.